Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cate y en el vídeo de hoy les quería traer la segunda parte de cómo dejar la masturbación y la pornografía. Para empezar, bueno, les quiero hacer un breve resumen de lo que habíamos hablado en el vídeo anterior. Y bueno, para dejar estas prácticas lo primero era tener una convicción bien fuerte, ser nosotros mismos los que queramos dejarlo. La segunda era saber cómo nos está perjudicando y cómo mejorar nuestra vida una vez dejamos estas prácticas para tener esa motivación. Lo tercero, habíamos dicho que era descubrir la raíz, cuál es la emoción que nos lleva a hacer estas prácticas, cómo nos sentimos cada vez que recurrimos a eso. Puede ser estrés, agobio, preocupación, ansiedad, sentirnos mal con nosotros mismos, nerviosismo, cuando tengamos que tomar decisiones, sobre todo decisiones importantes, aburrimiento, sentirnos solos. Y también habíamos hablado de soluciones, herramientas para cuando nos pasa esto, cuando nos sentimos estresados, no sé, habíamos dicho tomarnos una ducha, hablar con alguien, ir a dar un paseo al parque, hacer un deporte. Cuando nos sentimos solos, conectar con alguien, hablar con un amigo, quedar con alguien, hacer actividad en grupo. Cuando estábamos aburridos, encontrar un hobby, un deporte, pintar. También podíamos hacer las cosas anteriores, como ducharnos, aunque como esas eran actividades que requieren poco tiempo, nos podríamos ver en la misma situación de estar aburridos. Entonces, cosas que duren más tiempo. Y no solo tener herramientas para solucionar estas emociones, estos estados negativos que tenemos a veces, sino también intentar desde antes no llegar a tal nivel de estrés. Entonces, incluso aunque llegáramos al nivel de estrés, como les digo, no llegar a tal nivel, a ese nivel tan fuerte. Lo ideal, obviamente, también es no llegar a ese nivel de estrés, aburrimiento, soledad. Pero bueno, son cosas que al final, en algún momento, las vamos a sentir. Entonces, es bueno estar preparados y, sobre todo, tener un diálogo interno más positivo y no ser tan autoexigentes o perfeccionistas para que no nos lleguen a producir tan malestar. Porque realmente, cuando producen tanto malestar, es cuando es muy fácil caer en estas prácticas. Porque son prácticas que nos dan mucho placer, fácil, rápido y económico. Y por eso es que recurrimos y que es tan difícil a veces dejarlas. Como también habíamos hablado, no es cuestión de disciplina, sino de encontrar la raíz. Porque cuando tenemos disciplina, podemos estar por mucho tiempo, dependiendo de qué tan disciplinado sea, sin masturbanos o pornografía. Pero si tenemos un mal día, como no sabemos la raíz o no tenemos la herramienta para solucionar este problema de raíz, ese mal día nos va a llevar a tener estas prácticas. Porque va a ser muy difícil, en esos días malos, tener este autocontrol o disciplina. Voy a añadir algunas cosas más que les quería contar sobre estas prácticas, sobre cómo dejarlo. Y es que muchas veces tenemos un ambiente que no es limpio. Entonces hay que limpiar el ambiente. ¿Qué es lo que digo con limpiar el ambiente? Bueno, por ejemplo, si vos tenés un Instagram y en el Instagram te salen muchas fotos provocativas, vas a tener más tendencia o va a ser más fácil para vos que se te venga la masturbación a la mente y que tengas ganas de practicar eso. O sea, si vos lo estás viendo prácticamente ya en una red social, porque hoy en día las redes sociales no es como fotos de gatitos, sino muchas veces son casi pornográficas. Entonces, si vos simplemente por estar viendo redes sociales caes con ese contenido, al final te vas a pasar al otro contenido más fuerte, al de las páginas porno, pero porque ya te vino, digamos. O sea, no hiciste nada. Entonces eso te detona y sobre todo una persona que lo está intentando dejar, es como muy fácil volver y caer en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar redes sociales o simplemente no usarlas. También ver lo que escuchamos. Limpiar, o sea, tratarnos como si fuéramos un niño al que tenemos que proteger de todo eso. O sea, si ustedes tuvieran un niño, todas esas cosas las taparían, restringirían, ya sea películas. Eso va a hacer que sea mucho más fácil evitar todas estas prácticas, ¿no? Hoy en día también en las redes sociales otro problema es que nos podemos comparar y esa comparación nos puede dar como estrés, porque a lo mejor nosotros no estamos en ese nivel, en ese punto de nuestra vida al que quisiéramos llegar. Entonces vemos una persona que sí lo está, entonces nos produce estrés porque nos sentimos mal con nosotros mismos y entonces el sentirnos mal con nosotros mismos puede hacer que queramos esa sensación de placer instantánea para quitarnos el sentirnos mal con nosotros mismos porque nos estamos en realidad machacando. Si vos te estás sintiendo mal porque no conseguiste algo, te estás machacando y diciendo Uy, yo no lo conseguí, qué mal, hago las cosas mal, entonces te puedes tirar para abajo. Entonces para mí en general es mejor dejar las redes sociales en ese sentido, sobre todo Instagram que es un lugar como de mucha comparación y eso, muy sexualizado. Entonces es mejor estar alejado de eso. De todo lo que nos produzca esa sensación tan grande de estrés, hay que intentar evitarla. Y cada uno sabe qué es lo que le produce estrés, porque para una persona puede ser compararse en redes sociales, pero para otra persona puede ser tener que ver a alguien que no quería ver o aceptar ir un momento que no quería ir. Entonces cada uno tiene que saber qué es lo que le detona para protegerse y para evitar todo ese tipo de situaciones. Realmente hoy la sociedad está muy sexualizada, entonces por eso hay que prestar atención a esto para no llegar a estas imágenes que nos pueden detonar y que nos pueden hacer ir a eso. Sobre todo también encontrar cosas que nos hagan sentir bien de por sí para generar esas emociones positivas y no tener que recurrir a eso. También tener, no sé, rutina, cosas que hacer, planificarte tu día para que no queden esos huecos en los que no hagas nada y que te podás ver en situaciones complicadas y que sea muy fácil caer en eso. Tener una meta que seguir, un propósito, una misión. Entonces vas a tener eso, también más cosas que hacer y más motivación. Si vos no tenés nada que hacer decir, como, uff, no tengo nada que hacer, estoy aburrido. Y entonces, claro, como no te sentís bien porque no tenés un propósito y no estás contribuyendo de alguna manera, entonces como no contribuís de esa manera, que es la que te haría naturalmente sentirte bien con vos mismo, entonces hay que hacer, recurrís a eso que también te va a hacer sentir bien, pero claro, no requiere de todo ese esfuerzo, es algo más instantáneo, algo más rápido, pero que realmente a largo plazo no te satisface porque cuando vos tenés una meta y la conseguís o estás ayudando a la gente, realmente eso te produce mucha satisfacción personal y no en un momento y es una satisfacción como que más alargada. La pornografía o la masturbación es una satisfacción, pero de momento y cuando la terminaste, volvés a sentir igual de mal, entonces no sirve para nada. Y también te quita ese tiempo valioso para a lo mejor enfocarte en tus propósitos y en tus metas. Sobre todo cuando tengan esta urgencia, cuando si algún momento se ven en la urgencia en que van a caer en eso, rápido, salgan de la casa, o sea, depende también de la hora, si es tarde, depende del país donde vivas, si es peligroso o no, pero si ustedes tienen la oportunidad, es por la tarde o viven en un país que seguro, si van a tener eso, salgan rápido de la casa porque es algo que lo practicamos aislados o aisladas, es una cosa que es contigo mismo, solo en tu habitación, entonces no lo vas a hacer en un parque, no lo vas a hacer en una calle. Entonces por eso, salí o bañate rápido, come algo, obviamente no les estoy incitando a que empiecen a sustituir la pronografía y la masturbación con comida y con comer mal, pero en un momento de urgencia tampoco pasa nada porque una vez comas así una cosa que te guste mucho y que te dé placer, no pasa nada porque lo hagas una vez y si encima te está ayudando a quitarte esta adicción, pues va a ser muy beneficioso, sobre todo a largo plazo, porque a lo mejor vos podés dejar esa cosa de comida, pero la masturbación y la pronografía es como más difícil para vos, entonces es el momento de urgencia, te comes algo muy rico que te gusta, te vas al cine, te vas al parque, quedas con un amigo, salís a la calle simplemente a caminar, haces ejercicio, que eso te cansa, entonces también te distrae mucho la mente, te libera esas endorfinas y ya tenés esa satisfacción, entonces no tenés tanta necesidad de obtener otra satisfacción, también te desestresa, o sea el deporte es genial en esos casos y también al estar muy agotado a veces ni pensás mucho en eso. ¿Qué otras cosas más puedes hacer? Bueno, como les digo, apuntarte a alguna actividad en grupo, ir al supermercado, comprarte cualquier estupidez, pero tener esa pequeña interacción y si ves que tenés todavía ganas después de abrir ese supermercado o de haber tomado la ducha, volver a salir, seguir dando vueltas hasta que en un momento se te quite, o sea, lo importante es tener una vía de escape, o sea, sobre todo en los momentos de urgencia, porque hay momentos en los que no tenés esa necesidad o lo podés ver con antelación, puedes decir, bueno, normalmente a las 4 me entran ganas, entonces desde la mañana me voy a planificar para las 4 quedar con alguien o a las 4 estar en un lugar público, etc. Pero en los momentos estos de urgencia tienen estas cosas, estas pequeñas cosas como la ducha, comer algo, llamar a alguien, ir a la calle, hay muchas cosas que se pueden hacer. O bueno, si tenés un hobby que te gusta mucho y la verdad te distrae de eso, genial, empezá con ese hobby. Personalmente no soy fan de cosas como jugar videojuegos, ver series, ver videos en internet, primero porque te desmotiva mucho y no tenés ganas de hacer otras actividades, no te motivan para salir al aire libre, etc. Pero no solo por eso, sino que al estar metido en una plataforma de internet o estar metido en tu casa, o sea, tenés más posibilidad de cuando termines esa acción caer otra vez en eso, porque tenés accesible el internet, o sea, a veces si estás viendo una serie tenés el ordenador o tenés el celular en la mano, entonces es muy fácil que pases de una pantalla a otra. Son actividades en las que uno está aislado y es muy fácil empezar a masturbarte porque estás solo y nadie está pendiente de vos. Si vos estás de una cafetería, el camarero, o sea, aunque nadie te conozca, el camarero está pendiente de si vas a pagarle o no. Si vos estás con tu amigo, tu amigo te está mirando. Y si vos quisieras empezar a hacer eso, o sea, a masturbarte, a construir pornografía, tendrías que pagar el café, tendrías que levantarte, irte. Si estás con tu amigo, tendrías que terminar la conversación. Y para cuando hayas hecho todas esas acciones y hayas llegado a tu casa, a lo mejor ya ni te apetece. El problema es cuando estás encerrado y te apetece y lo tenés todo muy fácil. Ahí es el problema. Pero si vos estás en la calle, da igual porque vos no lo podés hacer eso. Incluso no podés consumir pornografía, aunque no te estés masturbando, en la calle porque la gente te empezaría a ver raro, está muy mal visto hacer eso. Para evitar esas miras de todo, eso no lo vas a hacer tampoco. El simple hecho de ver ese tipo de imágenes. Entonces, claro, no ver también ese tipo de imágenes, o incluso imágenes que a lo mejor no son de páginas porno, pero son imágenes muy sexualizadas que hay en Instagram o en las redes sociales, el hecho de no ver todas esas imágenes también va a hacer que te olvides un poco y que no tiendas a recurrir a esas prácticas. Porque, como les digo, lo mismo, si alguien te ve justo mirando eso, va a decir, uy, este es un depravado, esta es una pervertida. Entonces, sí, para mí lo importante es hacer actividades fuera de la casa. Nada que te aísle, ninguna actividad en la que vos estés solo en tu casa. Espero que estos dos videos les hayan ayudado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo más que me quieran aportar es de gran ayuda, que me lo pongan en los comentarios y, bueno, que se suscriban y me dejen me gusta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.